Ya no me sirves ni parajote, ya no me sirves ni parajote Eso es lo que tengo, eso es carnavalé Eso es lo que tengo, eso es carnavalé Cantamos, bailamos, bailamos, bailamos Cantamos, bailamos, bailamos Lares a casa, mamá o a cantaré Emanas a casa, mamá o a cantaré Tocuibatopsisca, anchukabatare Tocuibatopsisca, anchukabatare Un, dos, tres, cuatro, hasta el 24 Un, dos, tres, cuatro, hasta el 24 A esta coplera le pongo de cuatro A esta coplera le pongo de cuatro A esta coplera le pongo de cuatro A esta coplera le pongo toda El núcleo le pongo de cuatro Al O Música Ese agredo, este cantorcito Ese agredo, este cantorcito Con sus gorotitas, y su naracito Con sus gorotitas, y su naracito Ese es lo que rimo, el bus carnavalé Ese es lo que rimo, el bus carnavalé Cantamos, reiramos, lloramos, lloramos Cantamos, reiramos, lloramos, lloramos Pampa o vejera, loma o vejera Pampa o vejera, loma o vejera Arriba la gusca, con la quilomera Arriba la gusca, con la quilomera Un, dos, tres, cuatro, hasta la quilomera Un, dos, tres, cuatro, hasta la quilomera A esta chordita, le pongo de cuatro A esta chordita, le pongo de cuatro Arriba la gusca, con la quilomera Arriba la gusca, con la quilomera Arriba la gusca, con la quilomera En el año pasado murió tu paloma, en el año pasado murió tu paloma, ahora estás usando uno que se goma, ahora estás usando uno que se goma. Eso es lo que vivo en los jornalales, eso es lo que vivo en los jornalales, cantamos, bailamos, curamos los males, cantamos, bailamos, curamos los males. Dos pozo de bolluta, chulco de bolluta, dos pozo de bolluta, chulco de bolluta, imanas a casca, ancho zapalluta, imanas a casca, guaca zapalluta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!